Bueno y estamos aquí una semana más con nuevas filtraciones de Harry Potter Hogwarts Mystery Como siempre ya sabéis de manos de nuestro querido GGR, usuario de Reddit y creador de The Tatamined Prophet Que es, bueno, el diario de donde sacamos todas las filtraciones Y últimamente está habiendo una por semana que oye, me parece excelente Ojalá todas las semanas haya filtraciones, sería señal de que el juego está siendo tratado con cariño Y le está metiendo mucho contenido, así que me gusta Recuerda que puedes suscribirte totalmente gratis, le tienes que dar a un botoncito Y de paso si quieres activas la campanita también y así te mantienes informado de todos los vídeos que vayan saliendo en el canal Y también me puedes seguir en las demás redes sociales como Instagram por ejemplo o Twitch Donde hago directos todos los fines de semana, sábados y domingos Y de paso os dejo también en la descripción el canal de Discord para que estéis más atentos a todo Porque ahí hablamos todo al momento, quiero decir, y está bastante guay Y ya está, no me enrollo más, seguimos con el vídeo por favor Vale, lo primero que vemos por aquí es esto de aquí Bueno, ¿qué es esto de aquí? Esto es la parte, las ventanas, ¿no? En tu dormitorio, cuando vas al dormitorio, ves las ventanas de detrás que tienen decoración, ¿no? Pues bueno, estas serían unas ventanas que regalarían, se supone, los de Harry Potter Hogwarts Mystery Los del juego, debido a que se acerca el aniversario El 25 de abril, como veis aquí, es el aniversario Se cumple ya 3 años del estreno de Hogwarts Mystery, parece mentira La verdad, me ha pasado muy rápido el tiempo O sea, aún recuerdo el primer vídeo que grabé O sea, cuando nada más salir, pues eso, me puse a grabar Y bueno, 3 años después, aquí estamos, aquí seguimos con Harry Potter Hogwarts Mystery, por supuesto Y oye, y con ganas de más, siempre con ganas de más Aunque oye, también me interesa mucho que salga el Harry Potter Hogwarts Legacy Sin el Harry Potter, perdón, Hogwarts Legacy a secas Y el Magic Awakened, la verdad Me gusta, la verdad es que me gustan, son unas ventanas bonitas No sé si serán animadas o no, la verdad Pero bueno, vemos Hogwarts de fondo, así que es una locura A ver, guapísimo No tiene mucha coherencia, ¿no? Porque tú estás en Hogwarts, en tu dormitorio Y desde tu dormitorio vas a ver Hogwarts Es un poquito... ¿sabes? Pero bueno, oye, bien, el detalle me flipa Me encanta Luego tenemos por aquí un nuevo evento de tiempo limitado En este caso sería sobre algún tema de Quidditch Y la estrella invitada sería Wenock Jones, la capitana de las arpías de Holyhead Que bueno, pues aparecería eso, en un evento probablemente de Quidditch, ¿no? Ya que es una capitana de un equipo de Quidditch Pues supongo que el evento será de Quidditch Y la recompensa será esto de aquí Un bate firmado por todo el equipo de las arpías Y supongo que eso, que cuando fueras a la habitación Lo tendrías en la estantería Le darías y te daría algo, ¿no? O energía, o gemas, algo Pero siempre pasa esto en los eventos Cuando te dan algo, pues se pone en la habitación Tú vas y coges la recompensa que te dé Vale, seguimos bajando Aquí tenemos nueva información sobre el evento del beso encantado Ya lo están nombrando así bastante Así que yo creo que ya lo de primer beso ya no existe, ¿no? Se llamará seguramente el beso encantado Y aquí vemos unos sketches de Badea O sea, unos dibujos de Badea Ya sabes que Badea es muy buena dibujante Muy buena pintora Y en la parte de abajo tendríamos lo que es un outfit de André O algo así No entiendo exactamente Pero bueno, no me gusta La verdad es que no me gusta mucho Porque parece todo como muy dinámica del bosque Que oye, está guay la dinámica, ¿no? El tema está bien Pero a mí, personalmente, no me gusta ese atuendo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me suele gustar nada de lo que sacan en el juego Así que... Seguimos bajando y aquí vemos a Dogmonster Bueno, esto parece un monstruo hecho de comida, ¿no? A mí me recuerda al Pokémon este Que ahora mismo no me acuerdo del nombre Que es en otro color, obviamente Pero bueno, me recuerda a él Y esto sería parte del evento del Beso Encantado, ¿no? Se ve que habría a lo mejor un problema en las cocinas Después de crear comida No muy buenos cocineros, me imagino Pues pasaría esto, ¿no? Harían algo mal Aparecería este monstruo Y a lo mejor sería uno de los giros, ¿no? Dentro del evento del Beso Encantado Que tendríamos que resolver, ¿no? Matar a este hombre O comérnoslo, ¿no? Ya que es comida, nos lo comemos Esto de aquí no lo entiendo muy bien La verdad, no lo entiendo muy bien Aquí pone que aún no se sabe para qué se va a usar esto O sea, no se sabe aún Y bueno, os dejo aquí la imagen para que lo veáis O sea, aquí lo tenéis Aquí muy bonito, muy precioso Aquí tenemos a un escarbato Que nos está ofreciendo una rosa Porque nos quiere, porque nos ama Nah, en verdad no En verdad solo quieren nuestras cosas brillantes Así que no os fiéis de los escarbatos Posteriormente venimos por aquí Año 7 Parece que Corey Hayden Será añadida a nuestra lista de amigos No sé quién es Corey aún No sé si ha salido Supongo que ya habrá salido en el juego Y yo aún no sé quién es Pero bueno, eso Será añadida Y parece que la recompensa es lo que hay en medio Ese jersey Con una camisa bajo Que se sale por fuera Y un escudo Supongo que de la casa de cada uno Y del color de la casa de cada uno Será la recompensa De cuando tengamos el máximo nivel Con esta chica Y ya está No se sabe la versión final aún Pero bueno Para que tengáis una idea De lo que sería Luego aquí tenemos La familia de Tulip O sea, la familia de Tulip Están aquí Aquí las tenemos Estas son los familiares de Tulip No sé exactamente quiénes son Bueno, aquí pone Mari Karasu Y Rosa Karasu Se parecen, ¿no? Supongo que serán hermanas A lo mejor son su madre y su tía No lo sé O sea, es que no lo sé Y tampoco lo pone Así que no lo sé Aquí pone una serie de Bueno, de diálogos Que podéis leer si queréis O sea, podéis leerlos Y ya está Bueno, aquí pone algo de que Bueno, esto a mí no me interesa Porque yo no elegí No elegí a Tulip En el evento de primera cita Pero pone que Si la has elegido a ella En este evento Si la elegiste cuando Estuvo este evento Parece que ella te revela ¿No? O sea, te dice Que cogió a Denis Para su cita O sea, como para Sí, como acompañante En la boda De su tía Marigold Marigold supongo que sería Una de estas ¿No? Porque Maricarasu Pues a lo mejor Mari es una abreviatura De Marigold ¿No? Aquí tenéis A lo mejor es una abreviatura Y bueno, esta sería Bueno, esta No sé si es esta o esta Son muy parecidas Pero bueno, a lo mejor Es esta la tía Que se casó Y bueno, ella Pues nos ha contado Ese chismorreo Que no sé Para qué La verdad No lo sé Tampoco me importa Porque yo elegí a Penny Entonces Y poco más Aquí sería ya Bueno, cosas del séptimo año Del último capítulo No voy a leerlas esta vez O sea, lo leéis Para saber Qué es lo que pone Yo he decidido de momento No comerme más spoilers Voy a seguir ya vacío No voy a ver nada Cuando haga las filtraciones De los capítulos nuevos Así que así Bueno, pues más sorpresa Para mí, claro Si no, llegará el momento Y ya me lo sabré todo Y no me apetece Sabérmelo todo O sea, sí, me gusta ¿No? O sea, porque me gusta Ver filtraciones Pero oye, tampoco tan adelante ¿No? O sea, me gusta más Ir un poquito a poco ¿No? En lo que se refiere a la historia En eventos me da igual La verdad es que han sido Unas filtraciones cortitas Bastante cortitas Pero bueno, oye, a ver No siempre puede venir La semana cargada de todo Por lo menos está bastante bien Lo que hemos visto Esto me parece bastante interesante Esta recompensa De las ventanas, ¿no? Para tu habitación de Hogwarts Que no tiene mucho sentido Pero bueno, lo aceptamos Son muy bonitas Y bueno, lo del evento de Quidditch Pues la verdad es que también Tengo ganas Ya nos podría En vez del bate Nos podría dar este atuendo Que la verdad es que Me gusta Me gusta mucho Y ahora que veo las zapatillas Bueno, ahora que me he fijado En las zapatillas Una cosa que también podrían hacer En Hogwarts Mystery Es a la hora de elegir la ropa Ya que tienes Unas cuantas opciones De personalización Pues que te dieran A elegir zapatillas también, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que poner Los pantalones con las zapatillas? Que tú me digas No quiero Es que a lo mejor Estos pantalones No me gustan con estas zapatillas Estaría guay la opción De que agregaran zapatillas Deportivas Zapatos Zapatillas de estar por casa Lo que sea Y bueno, tú dependes del pantalón Y de la camiseta que lleves Pues bueno, ir combinando Para crear tu propio estilo Con tu pelito Con tus gafas Con tus colgantes Con lo que tú quieras Y es algo que siempre he pensado Y que oye No estaría de más Porque al final Personalización más Pues no sé Está bien, ¿no? Porque puedes ir personalizándotelo A tu gusto Y bueno, no sé Es mi opinión Cuando más personalización Pues yo más a gusto estoy jugando Hablo por mí Y no sé vosotros Y nada, poco más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que nos veamos La siguiente semana Con más filtraciones Bueno, antes de la semana Habrá más vídeos, obviamente Pero me refiero a que Ojalá cada semana Haya unas filtraciones Y sobre todo El primer beso Pero no un primer beso en la magia No, queremos un beso bien Señores de Hogwarts Queremos un beso bien No olvides suscribirte Para estar atento A todo el contenido del canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces A seguir disfrutando De Harry Potter Hogwarts Mystery